Hola, otra vez en nuestros muchos más videos. Buenos días y bienvenida a nuestro canal del show. Entonces, mi nombre es Gabriel Río, el canal de nuestro canal de YouTube. Óigame bien. Miren, vamos a ver si el martes la comai que Jan Ruiz le tiró la bola. Parece que tiene un chihuahua. Vamos a ver el video. Adelante. Llegó el momento. Ángel, sí. Ajá. A decisión. Sí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Usted sabe, tú te acuerdas quién es Chin Fu. ¿Chin Fu? Sí, Chin Fu es el médico chino. Ok, ok. Pues, señoras y señores, ni el médico chino está salvando a la bola. No, así. Señoras y señores, miren, la votación. La votación ha sido prácticamente unánime, unánime, a que Jan Ruiz le meta un batazo a la bola. Señora y señores, miren, déjame ver los números, los números que salieron. Déjame ver los números que salieron. Miren, estos fueron, ajá, mira, 10, 33, 41, 47, 50, casi todos juntos ahí. Sí, correcto. Dos diez. ¿Quién se va a imaginar que va a salir dos diez, uno blanco y otro rojo? Bueno, el de California es el que se lo ganó. Bueno, el que se lo ganó, sí, sí. Así que, señoras y señores, le dimos tres chances a la bola. Pero si no lo adivinó, pues no lo adivinó. En este momento, póngame música de Alfred. Alfred. Señoras y señores, Jan Ruiz, Jan a la cuenta de 125. Yo sé que usted quiere salvar la bola, pero el pueblo, el pueblo habló. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Señoras y señores, óigame bien. A la cuenta de tres, Jan tiene por obligación que darle un batazo a la bola porque aquí cumplimos nuestras promesas. ¿Ok? Ella no pegó el primer sorteo, ni el segundo, ni el tercero. Así que tiene que llevarse su batazo. Por favor, los técnicos, ¿ok? Los chalecos a prueba de bala, ¿ok? Chalecos a prueba de bala, todos, las mascarillas, todo, todo el mundo, ¿ok? Jan, ¿está preparado? A la cuenta de tres, ¿ok? Una, dos y tres. Por el pueblo de Puerto Rico, comadre. Ya ni más bolas, ¿sabes? Ay, el pueblo nos pidió. Ay, parece que tenía un chihuahua adentro. Lo que el pueblo quiso, comadre. Jan, vete, vete, vete allá al frente, vete al frente, busca, 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 busca. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, tráeme acá la bola, mire, ahí, Adriano. ¿Cómo hay? La bola no adivina más nada, ¿sabes? Señores, vamos a ver eso en cámara lenta, a ver si se puede ver en cámara lenta. Vamos a verlo. Vamos a verlo ahí, mire, ahí está, ahí está Jan, ahí está Jan, mira ahí, ahí, Adriano, oye, Jan. Wow, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Vengo rápido, no se vaya nadie. Acá se la bola. Bueno, terminamos en nuestro video, en nuestro canal de YouTube. Y yo te espero en la parte 3. Bye.